¿Qué es el aumento de agua potable? Una casa de familia con pavimento 77 pesos, es una tarifa muy pero muy baja, sabemos que nosotros hemos solicitado que el agua vaya a costar 134 pesos o 164 pesos que todavía costaría muy por debajo de lo que se está pagando en cualquier lugar de la provincia de Córdoba. Sabemos que el Consejo Deliberante lo tiene que tratar, previamente lo tiene que tratar la Comisión de Servicios Públicos que tiene la Municipalidad, que es una unión entre el Consejo Deliberante y el Ejecutivo. Bueno, nosotros hemos planteado los dos temas y la concesión, ha salido y veremos cómo evoluciona este tema, esos son los aumentos que hemos pedido y también hemos pedido ya renovar el contrato de concesión que está vencido. El contrato de concesión finalizó hace dos años, hemos tenido diversas prórrogas, pero ya la última prórroga está vencida. Así que estamos esperando a ver, tanto ya sea de parte del Ejecutivo como del Legislativo, cuál va a ser por ahora la variación tarifaria y por supuesto llegar a un acuerdo por el contrato de concesión, en donde la Municipalidad nos ha dicho y nos ha ratificado, pero nosotros necesitamos que se haga el contrato y llevar adelante lo que se ha dicho. ¿En qué beneficia a la ciudad, a los ojos de la cooperativa, que continúe con este servicio que está desde siempre? Mirá, el servicio de la cooperativa, la mayoría de las cañerías de agua potable de la ciudad son de la cooperativa, porque esto es algo que empezó mucho antes de que después que fuera concesionado, como así también los pozos de agua, es decir, es un servicio que nació en manos de la cooperativa, así que desde siempre. No así el agua potable, que es una obra que fueron pagando los crecimientos los usuarios y nació a posteriores. Así que este es un servicio que aspiramos a que siga manejándolo la cooperativa y la Municipalidad ha dicho que va a continuar manejándolo la cooperativa y lo que necesitamos es que firmar el contrato de concesión porque eso nos va a dar un horizonte en el tiempo de las inversiones que se necesiten en realizar el servicio e ir ordenándolo porque ya de hace varios años que estamos teniendo unas pruebas por 6 meses o por un año. Entonces necesitamos un ordenamiento para que se planifiquen las inversiones que se van a hacer a lo largo de los 10 o de los 15 próximos años que va a ser la concesión. De acuerdo a lo que resuelva esta comisión, ¿la cooperativa tiene posibilidad de revocar nuevamente el pedido de aumento o va a ser decisivo para el tratamiento de esto? No, entendemos que todo tratamiento que le da el Consejo Liberante, uno después puede ver qué es lo que sucedió hoy y con distintos estudios presentaremos. Lo importante es que se ponga en marcha porque el agua potable desde hace varios años está teniendo un atraso tarifario significativo. A cualquier precio que uno le pide en Córdoba Capital, el agua potable hoy está costando alrededor de 250 a 300 pesos. No puede ser que en Río Tercero cueste 63 pesos. Es ilógico. Es ilógico desde el punto de vista de los costos, como lo está soportando la cooperativa a través de los otros servicios en que hacen que podamos prestar el servicio del agua potable. Pero no es bueno que haya subsidios cruzados tan pero tan grandes que hacen que ya un servicio tenga un costo irrisorio y otro tenga un costo más alto para subvencionar las pérdidas de este nuevo servicio.